Es inútil que vuelva, ella no es Es inútil que quieras pensar otra vez No te rompe mi vida, no te puedo amar Solo sé que a tu boca la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar De la historia de siempre, del amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin que corren y temores, que no me viven en paz Hoy me encuentro en mi suerte y no dejar la cama Los saludos, los saludos A fin y al hermanito, a su hermanito La historia de siempre, del amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin que corren y temores, que no me viven en paz ¿Me pones en medio? Mi suerte y no dejar la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!